La llevamos a una reunión internacional. Este es el último video de Patricia Chirinos en el Congreso. Sonríe y va flanqueada por dos de sus ex adversarios políticos durante la era castigo. A su derecha, Luis Aragón de Acción Popular, sindicado como uno de los niños. Y a su izquierda, el profesor Alex Paredes, del Bloque Magisterial, un asiduo visitante de Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. La llevamos a una reunión internacional. Pero desde hace cinco días que se publicó este video en sus redes sociales, a la sonriente y pícara congresista Patricia Chirinos no se le ha vuelto a ver en los pasillos del Parlamento. Y es que tras el destape del equipo especial que se indica a la fiscal de la Nación como líder de una organización criminal, Patricia Chirinos estaría más que involucrada. Para el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, la congresista de Avanza País sería el brazo político de esta red criminal. Gracias a Dios que tenemos a esa fiscal de la Nación, que vemos que está tomando todas estas investigaciones con celeridad. Yo sí tengo confianza en la fiscal Patricia Benavides, como le he puesto la dama de hierro, mi tocaya, ella está haciendo un excelente trabajo. Así de entusiasta la veíamos en agosto de 2022, evidenciando su absoluta confianza a su tocaya. Recordemos que fueron reiteradas las ocasiones en las que Chirinos ha demandado a la fiscalía una serie de investigaciones y la institución respondía con celeridad sus solicitudes. Por ejemplo, la denuncia que presentó la congresista contra los jueces de la tercera sala constitucional que ordenaron suspender el proceso en el Congreso contra la Junta Nacional de Justicia. Bastaron solo unas horas para que el Ministerio Público de forma express tome la denuncia de Patricia Chirinos y abra investigación fiscal contra los magistrados. Mientras que los congresistas, uno por uno, ante las evidencias, solo les queda buscar deslindar de Jaime Villanueva, el asesor de la fiscal de la Nación, que negociaba sus votos a cambio de archivarles denuncias, según la tesis del equipo especial. Pero sí, yo recuerdo a Abel y a la señora Abel y a Jaime. Yo recién asumía la presidencia de la subcomisión de concesiones constitucionarias y como todos tienen conocimiento, la Fiscalía de la Nación tiene denuncias en la subcomisión de concesiones. Y se hace un trabajo a veces de ida y vuelta porque nosotros cuando tenemos denuncias de otros funcionarios que también tienen denuncias en la Fiscalía, solicitamos copia de las carpetas fiscales para desarrollar nuestro trabajo. Pero el que sí habló hoy y en exclusiva para 2023, revelando el modus operandi del asesor principal de Patricia Benavides en el Congreso, es el parlamentario Darwin Espinosa. Lo que sí sé es que quiso reunirse, me comentaban que quería reunirse conmigo, diferentes congresistas de otras familias. ¿No le llamó la atención? No, no, porque sabía cuál era el juego, ¿no? O sea, ¿para qué te busca un asesor? ¿Por qué no lo denunció en su momento? Yo lo denuncié, pero nadie me hacía caso. Vine acá y hablé, me entrevistaron algunos, algunos grabaron y ni siquiera lo sacaron. Nunca. ¿Y de manera formal, por qué no puso una denuncia? ¿Ante quién? ¿Ante la Fiscalía? ¿Ante las autoridades? No tiene sentido. No es coacción, manipulación. Esta es una, así es, y esta es una guerra de poderes en la cual nosotros hemos estado involucrados, digamos, o nos han puesto en el centro para ver hacia dónde los jaló, hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso es lo que han hecho con nosotros. Lo dicho por Darwin Espinosa es más que preocupante, pues mientras congresistas de todas las bancadas buscan deslindar vínculo alguno con Villanueva, estas declaraciones debían ser incorporadas en las investigaciones del equipo especial, que pone a Patricia Benavides como líder de una red criminal.